Hoy nos toca quedarnos en casa para cuidarnos y la música de todo el país va a tu encuentro. El Instituto Nacional de la Música presenta Unísono. La música va a tu casa. Un programa federal donde los grupos y solistas de todas las provincias nos presentan sus obras desde sus hogares al tuyo. Primer programa sábado 4 de abril a las 19 horas por la TV Pública. No te lo pierdas.